¡Hola amigos! ¿Cómo están XD? Ahora entrevistaré a otro personaje de sus jodidas infancias. Y sí, por el nombre del video ya sabrán quién es. Y con ustedes Goku. ¡Hola! Para empezar con todo, dime qué mensaje le das a Justin Bieber. ¡Eres una basura! Dime quién eres. ¡Yo soy un saiyajín criado en la tierra! ¿Qué mensaje les das a estos que crearon la cumbia ninja? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! ¿Qué opinas del Ki del Real Madrid? ¡Es un Ki tremendo! ¿Qué mensaje le dices a las personas que dicen que eres maricón? ¡Juro que te terminaré! ¿Sabes cómo está todo esto con lo del nuevo refuerzo del Real Madrid? Sé cómo está la situación. Tú que le vas al Barcelona, ¿qué opinas sobre esto? Parece ser que volvemos a estar en graves problemas. ¿Mensaje que le das a Optimus Prime? Tú nunca me podrás ganar. ¿Cuál fue tu reacción con lo de que Ben Affleck será el nuevo Batman? ¿Qué opinas de Naruto? Se parece mucho a mí, entonces ese niño debe ser mi hijo. Cuando tienes hambre y no sabes a dónde ir. Discúlpame Kaiosama, pero no tenía otro lugar a dónde ir. Si te toparás a Naruto en el camino, ¿qué le dirías? ¡A la mierda, puto! XDXDXDXDDDDD. ¿Quién es la mujerzuela más grande de Dragon Ball? ¡Es Bulma! XD eso ya lo sabía hasta Bin Laden. ¿Cómo te pones cuando dicen que Naruto es mejor que tú? ¡Estoy curioso! ¿Mensaje para Naruto? ¡Eres un grandísimo estúpido! XDD, oye me he fijado que desde que llegaste aquí conmigo no has dejado de ver a Selene. Bueno, porque tiene poronjas grandes. Es decir, sus senos son enormes. ¿Qué? Oye es de mi esposa de quien estás hablando. ¿Me puedes decir qué significa esposa? XD, mejor aquí acabamos la entrevista antes de que empiece la Tercera Guerra Mundial. XD gracias por ver el video y hasta pronto XDD.